El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Sinfuegos, le otorgó a Andrés Manuel López Obrador su punto de vista sobre el problema de violencia en México. Como parte de la transición, el presidente electo finalmente se reunió con el general tal como lo había previsto desde el inicio de su campaña. Entérate, Teña Nieto revela lo que le espera al dejar la presidencia a AMLO. Me reuní con el general de división Salvador Sinfuegos, me dio sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas. Reitere que el próximo secretario de la Defensa Nacional será un militar en activo del más alto rango, honesto y lial a la patria, tuiteó sin especificar cuándo o dónde se realizó el encuentro. Cabe recordar que durante su encuentro con el presidente constitucional Enrique Peña Nieto el pasado lunes, López Obrador externó que los próximos titulares de la Defensa Nacional y Marina serán seleccionados entre generales de división y almirantes en activo. Ahora lee, reforma educativa se cancelará, reitera AMLO ante Peña Nieto además ya tendría perfilada la ruta para nombrar a los mandos del Ejército y Armada de México, la cual dijo en esa ocasión que sería a través de una consulta directa a los actuales titulares de la Defensa Nacional y Marina, Salvador Sinfuegos, y Vidal Francisco Soberón, respectivamente. De acuerdo al artículo 89 constitucional, el presidente de la República está facultado para nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, sin consultar a los antecesores ni a ninguno de los otros poderes federales.